Buenas tardes a todos, bienvenidos, vamos a conversar el día de hoy sobre un tema muy importante complementando los temas que vamos a estar viendo durante este mes en las clases del programa. Encontré este artículo en análisis de medicina de emergencia de ahorita septiembre de 2023 sobre el manejo de embolia pulmonar, así que vamos a discutir de forma muy general cómo abordar a estos pacientes desde el punto de vista de tratamiento. Es importante recordar que la tromboembolia pulmonar es una causa frecuente de consultas de emergencia, de hecho es la causa más frecuente de disnea en adultos, en pacientes hospitalizados, pero en términos generales se comenta que entre 35 y hasta 115 casos por 100.000 pacientes que se evalúan en emergencia pueden presentar esta situación. Los factores de riesgo clásicos para esta condición constituyen un traumatismo mayor, cirugía de extremidades inferiores, la presencia de trombosis venosa profunda, hospitalización reciente, uso de anticoncepción oral. Cuando las pacientes están en el periodo posparto o cuando existe malignidad y trombofilias. Aunque hay reportes históricos tan altos de mortalidades hasta el 30 y 60 por ciento, en la actualidad se estima que entre el 1 y el 3 por ciento de los pacientes que presentan esta condición pueden fallecer. Lo primero que presenta el artículo que estamos comentando es el manejo sugerido para determinar la posibilidad de tener embolia pulmonar en un paciente. Esto lo vamos a iniciar evaluando el escala o el punteo de Wells, el score de Wells, que pues toma en cuenta la presencia de embolia pulmonar previa o trombosis venosa profunda, el antecedente de inmovilización durante un periodo mayor o igual a tres días o cirugía en las últimas cuatro semanas, frecuencia cardíaca de 100 o más por minuto, presencia de malignidad, hemopisis, síntomas o signos clínicos de trombosis venosa profunda y cuando la posibilidad de que el diagnóstico que está presentando el paciente tenga relación con embolia pulmonar sea muy frecuente. En estos casos pues vamos sumando punteos y de acuerdo al punteo establecido vamos a tener una probabilidad baja, intermedia o alta. De acuerdo a la estimación de la probabilidad entonces vamos a seguir diferentes caminos. Si tenemos una probabilidad baja entonces tenemos que aplicar la determinación de los criterios para descartar embolia pulmonar. Si el paciente tiene más de 50 años, si tiene edema unilateral de miembros inferiores, hemoptisis, un antecedente previo de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, trauma o cirugía reciente, oxigenación, saturación de oxígeno menor de 95%, aire ambiente, frecuencia cardíaca de arriba de 100 o igual a 100, uso de anticonceptivos orales, hormonas estrogénicas. Si el paciente presenta alguna de estas entonces vamos a utilizar también los criterios de GEARS que son la presencia de amoptisis, signos críticos de tromosis venosa profunda y que el diagnóstico más probable sea embolia pulmonar y esto sumado a la determinación de dinero de nos va a sugerir la necesidad de realizar una angiotomografía si es mayor de 500 microgramos por decilitro, es decir 0.5 miligramos por litro, entonces hay que proceder a realizar una angiotomografía y si el paciente tiene menos de esto pues realmente no requiere más evaluación para diagnosticar embolia pulmonar. Pero si el paciente pues no presenta alguno de los criterios de GEARS, habiendo presentado los que ya habíamos comentado previamente, pero tiene un nivel mayor de 1.0 miligramos por litro de dinero de, entonces procedemos a solicitar la realización de angiotomografía y si no lo tiene pues habiendo tenido ausencia de estos criterios de GEARS pues no requiere más evaluaciones para considerar el diagnóstico de embolia pulmonar. Cuando la probabilidad es alta, de acuerdo al puntaje de Wells, entonces ya vamos a proceder directamente sin tomar otros datos adicionales a realizar la angiotomografía. En el caso que la paciente esté embarazada y sospechemos que tenga embolia pulmonar, si tiene signos o síntomas de trombosis venosa profunda, entonces vamos a proceder a realizar un ultrasonido para diagnosticar o determinar la presencia de la misma. Y de acuerdo a esto pues ya tratamos la trombosis venosa profunda. Si no hay evidencia de trombosis venosa profunda en el ultrasonido, se procede a realizar la determinación de dinero de, si la determinación está menor de 0.5 miligramos por litro, entonces no requiere más evaluación para diagnosticar embolia pulmonar. Pero si el nivel está arriba de esto, pues procedemos a realizar una angiotomografía. Por otro lado, si la paciente no presenta datos clínicos que sugieran trombosis venosa profunda, pues se procede a realizar el dinero de. Y de acuerdo a la determinación del mismo, pues vamos a sumar la evaluación de los criterios de years, que son la presencia de amoptisis o que el diagnóstico sea más probablemente debido a embolia pulmonar. Y esto pues sumado a la determinación de dinero de, si el nivel está por debajo de 0.5, pues no requiere más evaluación. Y si está por arriba de 0.5 miligramos por litro, procedemos a solicitar la realización de angiotomografía. Y si no tiene ninguno de los criterios de years, pues vamos a determinar un punto de corte de 1.0 para el número de, como hemos hecho en el algodismo anterior. Y si el paciente tiene un nivel arriba de 1.0, pues ordenamos o realizamos la angiotomografía. Y si el nivel está por debajo, entonces no requiere más evaluaciones para diagnosticar embolia pulmonar. En cuanto al tratamiento, si al final de cuentas definimos que el paciente sí presenta embolia pulmonar, entonces vamos a determinar la presencia de inestabilidad hemodinómica. Si la tiene, entonces procedemos directamente a anticoagulación en la agiotomografía. Si no la tiene, pero tiene datos de riesgo intermedio para embolia pulmonar con elevación de troponina, o datos que sugieran falla ventricular derecha, entonces vamos a considerar directamente la anticoagulación. Pero si no tiene datos que sugieran esta condición, pero tiene datos de alto riesgo en la angiotomografía, como la presencia de un émbolo que esté directamente ocupando un vaso sanguíneo grande, o se visualiza el coágulo en el corazón, entonces en este caso procedemos a anticoagularlo directamente. Si no presenta estos hallazgos en la angiotografía, pero tiene datos de alto riesgo en electroprograma, como un patrón nuevo de afección del corazón derecho, o presencia de arritmias, pues en este caso igualmente va a requerir anticoagulación. Si no presenta nada de los anteriores, entonces vamos a determinar en nuestro paciente los criterios de gestia. Estos criterios tienen que ver con la presencia de sangrado activo, o sangrado de alto riesgo. Necesidad de oxígeno suplementario para mantener una saturación arriba del 90%. Si ya se ha diagnosticado el bolet pulmonar y está en anticoagulación. Si el paciente presenta dolor severo que requiere medicación intravenosa por más de 24 horas. Si el paciente también tiene alguna razón social o requerimientos particulares que requieran ingreso o hospitalización, si el aclaramiento de creatina es menor de 30 minutos por minuto, o si hay daño hepático severo, embarazo o trombocitopenia inducida por heparina. Si hay cualquiera de estas situaciones, pues entonces vamos a considerar su ingreso al hospital para anticoagularlo. Y si no lo presenta, si no tiene ninguno de estos criterios de gestia, este paciente que consideramos que tenga embolia pulmonar, pues vamos a poderlo manejar con anticoagulación de manera ambulatoria. En esta entidad, el tiempo es solo, así que si uno tiene la sospecha, pues hay que tratarlo como tal hasta demostrar lo contrario. Con esto me despido y estamos siempre para las dudas y comentarios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.